Ya tenemos fecha de, digamos, reapertura de gimnasio para el día lunes. Hemos estado ultimando algunas cositas que nos faltaban, pues le voy a hacer una reapertura algunos días antes, pero bueno, se nos demoró un poquito, pero bueno, ya, pues ya había el lunes, lo reabrimos y así que bueno, le pedimos a la gente, a los socios que lo estaban consultando por los beneficios y todo lo demás para empezar a ir al gimnasio de duerbe. ¿Cómo lo prepararon? Bueno, se refaccionó un salón completo, Daniel, no sé si, viste, te recordás la parte todo, hay un salón de 100 metros cuadrados que es todo lo que era la vieja cantina que está frente a la cancha, con la puerta que tenía salida para el sector de la cancha, ese sector, todo ese salón se refaccionó completo, se hizo prácticamente medio de todo, y bueno, y se hizo un adquisicio, se adquirió un gimnasio, otro gimnasio usado, por supuesto, pero con todos los elementos y hemos ido incorporándole y comprando algunas cosas que faltaban, y bueno, este, llevó su tiempo, le mandó su tiempo precisamente porque fue un, una refacción como te digo, completa, hubo que hacer, viste, que bueno, todo lo que vas tocando dentro de los clubes, por ahí son cosas viejas, construcciones viejas que tenés que hacer, todo lo que tocás lo tenés que ir, este, haciendo nuevo, entonces bueno, por eso se nos demoró un poco, pero bueno, gracias a Dios ha quedado muy lindo, y ya está terminado para empezar a funcionar. ¿Y la cancha de parque cómo anda, presidente? Está prácticamente terminada, Daniel, estamos ahora con una situación que, bueno, tenemos un, viste que esa cancha está puesta de este a este, entonces por la, hay un tema a resolver que por la tarde tenés cierto horario donde te da el sol, y hay que resolverlo con, levantando alguna, este, alguna sombra para que no te pegue el sol en la cara ahí en ese momento, pero después se está limpiando todo lo que es el sector parrilla, haciendo alguna modificación ahí, porque eso también, este, se va a empezar a utilizar todo lo que es el sector del predio del club, el sector del predio de la pileta, parrilla y demás, se va a empezar a utilizar seguramente más ahora con la utilización de la cancha de parque, porque más de uno se va a ir a jugar un partidito de parque, y se va a poner un lanzadito, qué sé, o sea, viste, entonces, toda esa parte, todo ese sector se está, se está también en este momento terminando, limpiando, haciendo algunos arreglos, y dejándolo listo para, para empezar a funcionar, que quede funcional junto con la cancha de parque, cuando se habilite, ¿no? Pero la cancha vencida, también, está lista, está terminada, la hemos pintado, hemos, inclusive, el domingo mismo, nomás después de la cancha, nos quedamos pintando las líneas de la cancha, las líneas blancas, donde la han dividido, este, así que la cancha está lista, está con las redes puestas, está, está terminada la cancha, o sea, para dar una mayor determinación y empezar a, y habilitarla.